¿Qué es el incendio de los árboles? ¿Qué es el incendio de los árboles? Y a través de la ayuda a los demás. Aprovecha este miércoles de darte un tiempo de recogimiento donde puedas tú también recibir las cenizas y a saber de eso puedas dar un nuevo paso para salir con tu vida y tu trabajo a enfrentar justamente muchas de estas dificultades con tu cambio de vida. Que el Señor de la Virgen te acompañe en este tiempo santo de la cuaresma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.